Hola a todos, Jorge Huertas nuevamente con ustedes. Hoy voy a explicarles cómo hacer y utilizar la herramienta de Roleplay. Bueno, esta es una herramienta de empatía y entendimiento. Posee las siguientes características. El Roleplay es una herramienta que se utiliza para empatizar con usuarios o una problemática en particular. También se puede utilizar en la fase de prototipado en un proyecto que está siendo desarrollado con la metodología Design Thinking. Tiene por objetivo entender en primera persona la experiencia del usuario en una situación determinada o generar una situación hipotética para evaluar un prototipo de servicio o producto. La clave para desarrollar un Roleplay de manera correcta consiste en recrear la situación y escenario de manera fidedigna e interpretarla de la mejor forma. Bueno, entonces para desarrollar un Roleplay tenemos varios elementos que necesitamos trabajar y con el cual queremos interpretar. Entonces, lo primero es recrear el escenario. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Con qué es lo que quiero empatizar como tal? Entonces se necesita conocer, aparte del escenario, qué escena vamos a recrear. La logística es fundamental. Disfraces, espacio y por supuesto es toda la parte de tiempo. Entonces, cuando yo hago un Roleplay lo que estoy haciendo es recrear una situación determinada. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es disfrazarnos o interpretar a un usuario en una situación. Cuando tenemos esos elementos claros es fundamental qué es lo que nosotros buscamos. Lo que buscamos es entender y analizar y poder empatizar con respecto al comportamiento que tiene un usuario. Entonces, lo que nosotros hacemos es literalmente ponernos en sus pies a hacer lo que ellos hacen por un determinado periodo de tiempo. Entonces, puede que yo realice un día, una semana o un mes las tareas que hace mi usuario potencial en la cual estoy totalmente empoderado y recreo todas sus actividades para poder entender por qué hago lo que hago. Es fundamental al final del proceso, cuando yo termine de desarrollar la actividad poder evaluarlo y comprobar y determinar cierto tipo de insights para saber por qué me sirve y qué es lo importante. Como conclusión, podemos decir que al terminar de desarrollar y actuar con la herramienta de Roleplay se tendrá una idea clara tanto de la situación, experiencia del usuario e interacción con los diferentes actores de la problemática que se están trabajando. Es muy importante poder interpretar de manera real la situación que se quiere recrear. El éxito de la herramienta depende del grado de compenetración y realidad que se logre con los diferentes actores que participen en la situación. Entonces, el Roleplay es una herramienta de actuación que nos permite recrear una situación o una experiencia del usuario en la cual nosotros literalmente la actuamos y nos permite elaborar un insight en el cual sabemos por qué nuestro usuario potencial o cliente potencial actúa de la forma que actúa. Esto con el fin de poder empatizar y generar opciones acorde con las necesidades y entorno del usuario o cliente. Muchísimas gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal Design Thinking 24.7. Síganos en redes sociales Facebook y Twitter Design Thinking 24.7. Todos los lunes un nuevo video tutorial. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen semana a semana. El proyecto sigue creciendo. Muchas gracias a todos por su buena onda y espero que este video haya sido de gran ayuda. Muchas gracias.